El Día de los Trabajadores se festeja una vez al año, pero nosotros trabajamos todo el tiempo para realizar el encuentro de los hermanos, separados al nacer. Para dirigir a los temperamentales jugadores en nacional, Arroa Barrena debe hacer que se sienta en una familia, por eso nos parece importante el apoyo de Sean Penn, su hermano separado al nacer. Santiago Bernahola recorre las calles junto a la policía en busca de delincuentes y desaparecidos, entre ellos este vendedor de electrodomésticos, su hermano separado al nacer. Guillermo Alejandro es el nuevo rey de Holanda y finalmente logró estar a la altura de Donald Trump, el rey de la construcción, y su hermano separado al nacer. El primero de mayo se celebró el Día de los Trabajadores, pero Christian Fond también celebró el encuentro con este técnico. ¿Por qué me cuentan que vino mi hermano? ¡No puede ser! ¡Viniste! ¡Viniste! Su hermano separado al nacer. Nano Foley recorre la ciudad en busca de historias y personajes, pero nunca llegó hasta el Congo, travesía preferida por Walter Blanco, su hermano separado al nacer. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar. Y si seremos hermanos que nos separaron, y nosotros sin sabernos dos volvimos a juntar. ¡Viniste!